Aunque le des la mano al olvido, aunque te pierdas en el sufrir No encontrarás jamás el camino, es tu destino volver a mí Ríos de lágrimas han corrido, por esta pampa de soledad Dejado tu corazón herido, como una piedra a orillas del mar Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí Hasta las garces que van volando y los caballos al galopar Todo te cuenta que nada muerto, todo perdura con el amar Soy una hermana que da consuelo a sus hermanos que ves llorar Soy un amante que tú recuerdas, soy un instante de la eternidad Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril Siempre aquí, siempre en ti, no volveré porque no partí Siempre aquí, siempre en ti, en la mirada de un niño en el sol de abril Siempre aquí, siempre en ti, siempre en ti, no volveré porque no partí Siempre aquí, siempre en ti, siempre en ti, no volveré porque no partí